Comienza la fiesta de las Cruces y Mayos de Piedra Buena, una celebración declarada de interés turístico regional y que este año cuenta con un total de 15 cruces, 9 de brezo, 4 de tela y 2 mixtas. Una tradición en la que participan año tras año grupos de amigos, familias o asociaciones. Este año nos hemos bajado aquí un poco por la carretera y hemos hecho una cruz innovadora de un artista que recicla materiales de aquí local. Este año hemos querido hacer un homenaje a los agricultores de antaño que usaban las loneras para protegerse del frío, de la lluvia. Se tarda cosa de dos meses y algo en hacerla y hemos buscado lo tradicional. Somos la peña más joven que participa en las Cruces de Piedra Buena. Yo llevo poniendo cruces 40 años. Pues que esto que no se pierda, que haya gente joven que le guste, que le guste y que se vengan a aprender. Y es que en esta fiesta también son importantes los mayos, ya que la localidad cuenta con cuatro grupos de mayeros que visitan todas las cruces para echarles el mayo. Intentaremos echar el mayo a todas las que podamos, al ser posible hay que cumplir con todas, pero si alguna se nos queda saldremos otro día a cumplir con nuestra obligación. La inauguración oficial comenzó en la Cruz del Ayuntamiento, instalada en la cueva de la Plaza de Toros, donde asistieron diferentes autoridades. Estamos en un momento espectacular de nuestras cruces y nuestros mayos, en donde tenemos asegurado el relevo generacional, porque cada vez hay más pequeños construyendo las cruces y más pequeños también cantando y tocando los mayos. Y bueno, pues eso también nos gusta saber que la tradición la tenemos resuelta y garantizada para que dure y dure y dure muchísimos años más. Desde la Diputación Provincial de Ciudad Real siempre estaremos al lado, como es normal, de estas fiestas tradicionales que se hacen, y estaremos siempre apoyándolas en todo lo que podamos. Este acervo cultural con el que contamos en la provincia de Ciudad Real es un acervo más que sumado al patrimonio natural, al patrimonio arquitectónico, a lo rica y lo enorme y lo diversa que es la provincia, hacen que tengamos estos datos de turismo tan espectaculares. Hasta el 15 de mayo los vecinos y visitantes podrán contemplar las cruces y si completan todo el recorrido podrán entrar en el sorteo de una cena y una cesta de productos locales. Una fiesta que visitarán alrededor de 15.000 personas y en la que también se podrán degustar dulces artesanales y limonada.